Bienvenido raza a Killin' Room, bienvenidos a otro video y vamos a ver como nos va en esta ocasión Este, el juego, bueno como ya vieron, el juego fácil no es, es un desmadre Y pues vamos a ver como nos va, como nos va en esta ocasión, no se por ejemplo si Uy tengo que ir subiendo cosas, yo pensé que no se me rescataban algo de lo que había logrado Algo por el estilo, ok, que sea permanente, si cada vez que lo vas jugando como que vas mejorando Entonces pues esperemos Espérense wey, uy cabrón, esos weyes queman, espérate, tranquilo, causa Uy cabrón, empezando ya tan duro Muy bien, esto que es, perfecto, dinero, amo machín, muy bien, necesito que me den balas de esta madre Por ahí me dijeron a Capón no la uses tanto, pero pues es que no hay de otra wey Esto está muy cabrón, que vamos a abrir este pedo Soy muy bueno para hacer esto wey A ver, mira nomás, mira nomás, piche cosa tan especial, tan hechiri Perfecto, botiquín, dinero, let's go Vamos para acá Tenemos todo lleno Ahí está, listo, ¿no? Uy esos weyes avientan fuego, espérate, hombre, y esto que es a huevo No, dice que ya tengo esa arma Yo pensé, yo pensé que te daban este, te daban cosas Esto que es popularidad a huevo, ¿no? Pues lo siento, lo siento señores, aunque sean cabrones Vamos por acá, es más rápido que agarrar el teletransportador Está cabrón porque tienes que andar fijando en el suelo Ok Muy bien Este vato de acá ni para qué desperdiciarnos balas en él ¿Qué pedo con el pato, wey? Ah, huevo, salvamos al patito y eso es más 20% ¿o qué, wey? ¿Qué te da el pinche pato? ¿Te da algo? Ah, mira, te puedes proteger acá y poner la cosa acá más pinche HD Muy bien, ¿y esto qué, wey? Eh, best machina, wow, ya tenemos 40, perfecto Lo siento, raza me atosa, wey Ahorita, ahorita los vamos a prender Ahorita los prendemos, ustedes tranquilos Vamos por esta madre Ok, espérame Creo que no es necesario Tanta pinche violencia Digo, bueno, la violencia sí es necesario Pero me refiero a la violencia con estos weyes Oh, fuck ¡Mueradse, cabrones! Ok, la mesa casi me estorba Y bueno, está muy padre el concepto de este juego Eso que sea un reality De rondas Creo que es muy bueno Ah, aquí no hay nada ¿Qué hay aquí, wey? Ok, este es para salir, wey ¿Esto qué es? Ah, difícil, no, wey Este ni de pedo lo puedo hacer, no Olvidemos esta madre Ah, es que es bastante complicado Y voy a desperdiciar muchas pinches balas y cosas Ok ¡Vamos! Mira, aquí yo creo que ¡Oh, fuck, 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 fuck! Perfecto Popularidad, no me importa Nuestra popularidad está bien Podemos seguir perdiendo un poquito de cosas ¿Esto qué es? Vámonos Dice Más 5% de defensa Más 10% de velocidad Oh, mira Oh, y sí te da Oh, sí te da Sí te da Hd-sencia Ok, continuamos, Rosa Creo que Creo que esta vez Esta vez está Está prometedor, eh Esta vez está Prometedor el desmadre ¡Vamos, tú fuckers! ¡You fuckers! Espérenme, espérenme, espérenme Las trampas, las trampas Que mi problema la vez pasada Y me dijeron Al Capón, tienes que fijarte en las trampas Pues están muy puños Y yo sí La verdad es que sí Me valió madre Perfecto ¿Esto qué es? ¡A huevo! Te dan dinero Dame dinero ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo? Tengo, 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 tengo Más de 2,000 Mystery Box Ok, más best No me importa ¿Qué es esto? Perfecto Oh, tú eres el doctor Pero bueno, no No me funciona Porque no tengo tanto dinero Ok, bueno Perfecto Vamos por acá Vamos al Capón Este juego Este juego Promete, promete, promete Todo está bien Mientras no me distraiga Ok Ya me distraje Voy para el otro lado Aguántame pues, hombre Vamos por acá ¿Esto qué es? Oh, estoy enfermo Oh, say I'm a dick For motivation Ok, no No necesito curarme El jefe Ok, perfecto Este pinche jefe Ya lo tenemos acá Bien pinche dominado Oh, miren las apuestas Están a que yo gano No más Hablando de trampas ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Listo Ok, perdimos Perdimos bastantito chaleco Aquí que hay Lotpix Y esto Amo machine Oh, dice que tengo Tengo el max health Ok Bueno No podemos tener más vida Así que Le perdió Ya pasamos el primer boss Y el primer piso Popularidad Villano normal Defende hero Ah ¿Y esto qué es? Dice Perdiste un zapato Así que tienes que caminar Con mucho más cuidado ¿Es neta, güey? Ok Ah ¿Qué le subiremos, eh? Dice No, esto es para Lockpiquear Y luego acá Defensa, estamina Velocidad Así, ¿no? Ok Y armas Perfecto, güey Pues espero Ok Espero que con esa Ok, tengo que poner Voy a continuar Espero que con ellos Está bien Ya tenemos el primer piso Así que Let's go Vamos por los demás Let's go Ok Este es el segundo piso Y aquí Esto se me hace extraño Que no haya nada No veo nada Digo, yo creo que aquí sería Buscar en No, no puedo buscar en gabinete No puedo hacer nada Ok, bueno Vamos a darle Abrir puerta Hola Mamada, güey Con esto, güey Ok Espérate una trampa Perfecto Perfecto Ahí hay otra trampa Ok Con calmita Y salivita Papu Double kill Eso fue bueno Ok Otro doble kill Perfecto Perfecto Qué diferencia, ¿no? De la primera vez Ahorita Ahorita Nos regresamos a este cuarto Y vemos Vemos qué más hay Oh, shit, güey Ginga Le quería dar esa madre Pero no pude Déjenme en paz Cabrones Ya que si no tengo Balas de esta madre Listo Ay, cabrón Y esta pinche caja ¿Qué, güey? O sea, te dan Una puta caja ¿Para qué? ¿Saben qué? De hecho voy mal ¿Esto qué es? Es machín Nel, nel, nel Papu, nel Voy a tener que regresar, ¿eh? Esta aquí hay una Acá Ándale, güey ¿Y esta qué es? Toma No Nada de ganar popularidad Uy, me quedan cinco balas, güey Mmm, los muñequitos de nieve Ok Ahí está la otra Fuck Uno menos Otro menos Otro menos Ay, muñequito Ven para hacer Para hacer algo chido contigo Listo Yes, hay una máquina Oh, la salida está para allá Y entonces el cuarto Sé que me faltaba ¿Qué? Ok ¿Aquí qué hay? Dice Perfecto Más best No me importa, hombre No me importa Ay, qué pedo Con esta pinche gente Esta gente me considera Me considera No les gusta Mi entretenimiento O sea, lo que quieren Es verte morir Quieren que Se les acabe rápido El entretenimiento Pues no Uy, esto ya va a estar complicado Porque balas no tengo Y se ve que esta parte Ha de estar bien Un HD, güey Oh, shit, 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 shit Ok Bueno, esto no estuvo difícil ¿Qué madre es esto, güey? Calcetas viejas Dice Apagan la esencia Los transmitters Nervi Enemies take damage Ah, ok Ahora los güeyes Que se acercan Toman daño Y aquí no hay nada Bueno, vale la pena Regresarnos ¿Qué es esto? Ah, güey O take my money Sí, sí Todo, todo Oh, medium Vamos a ver Vamos a ver Somos estas máquinas La difícil nunca he podido La medium yo creo que sí Oye Ponle pelos, pues Ok, ¿en serio? Ahí está Ah, capón A la madre ¿Qué es esto? Ok, kit médico No pasa nada Güey, tanta Tanta popularidad Estoy perdiendo Tengo que Voy a tener que aplicarle Clickbait con el público este Y de ahí para acá No, güey No quiero esa popularidad Este que es medium también A ver qué hay aquí Estaría chido que me dieran Otra arma Ah, cabrón Nomás de pinche Concentración coreana Ok, no Estoy al máximo Pero estaría chido Que me dieran Otra armita Hombre Ok No sé cuántas balas Me quedan De estas Me quedan Diez balas Ok Estos güeyes Hacen un chorro De daño Pinche mono Diabólico Bueno Esta madre Es un M1 ¿No? Supongo que Ha de ser mejor arma Que lo demás Quiero creer esto Que desahuevo Oh, dice No eres tan popular Como Ah, ya entendí Entonces la O sea La popularidad Lo que haces Ya no te dejan Agarrar ítems Está bien Público Va Me late Me late Es justo Es justo Su desmadre La mierda Con este rifle Lo mejor que puedo Haber en el planeta ¿Esto qué es? No, random Es como una caja Como una caja De zombies Pero ya está ahí No hay más No hay más No hay más Acá Bueno Toma un ítem malo Pues va, güey ¿Qué ítem es? Dice Desde adelante Tendrás que usar El antídoto repetidamente Hasta que tú mueras Ah, la mierda O sea Pierdo dos De vida En cada cuarto Que cambie ¿Por qué me hacen esto? No tengo ni tanta vida A ver ¿Qué me dan? No Pues ni vida Tengo, güey Ok Cuarto nuevo Yo creo que Este no hay problema A la mierda, güey ¿En serio? Oh Los mata bien rápido Esto Ah ¿Verdad, perros? Quiero ser popular Otro menos Nomás queda uno ¡Me persigas! Esto es más tenso De lo que ustedes Queden ¿Y esto qué? No, estoy enfermo No estoy enfermo, hombre Vamos a este Cuarto ahora ¿Qué? ¿Qué? No mames Espérame Debe estar por acá Debe estar No mames ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está la combinación, güey? Fuck Dice Puso fallado ¿Y dónde? ¿Dónde estaba la combinación, eh? Espérame Eso es nuevo para mí No sé por qué me late Que estaba escrito acá, güey No ¿Dónde está escrito, eh? En la pared no está En el techo No lo veo Tampo En el suelo O en la puerta O en la puerta A ver A lo mejor En la puerta de salida No En la puerta de salida No hay nada Yo no sabía Que había rompecabezas No La caja está destruida Bueno Traté de hacer lo que pude Ahora lo que necesito, gente Es, este Son balas Oh, shit Los otros, güey Es como quiera Los controla uno Ahí está, güey Ah, necesito balas Ay, te dan bien poquitas Ni para qué las compraba Y aquí, bueno Vamos a abrir esto A ver si me dan más balas, gente Que se me hace que ahorita Va a venir un boss ¿Es en serio? Tínalo, pues Ahorita va a venir un boss Y a huevo Los van a necesitar Ay, dejen de estar mamando Pásenme esto No me importa la vida Fuck you Ahorita tomo un ítem malo Maldita gente Maldita gente pediche Pero estoy acostumbrado A los pediches Y a los que se quejan Así Oh What the fuck A la verga ¿Qué es esto, güey? No seas mamón No, 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 no No, no, no Buenas, eso no baja tanto Baja un chingo No te quieren morir, causita No, creo que no se quiere morir Está bien No, no, no baja tanto Ya está a punto Ya está a punto de morir, güey Dos cargadores más Ah, te voy a patear Es neta Ay, güey, se murió, güey Gracias ¿Con cuál pateo, güey? No puedo patear Negro, qué culón tienes, eh ¿Y el pinche muñecón? Cosa tan fea Ok, ¿qué me van a dar, güey? Dame algo cool ¿Esto qué es? Mapa masticado Dice Parcialmente digerido Pero útil Este mapa puede mostrarte Algunos lugares interesantes De cada nivel Algunas veces con información Acerca del contenido De estos cuartos Tienes un chance A revelar algunas partes Del mapa De cada pie All right Y esto Oh, nada Les gusta, cabrón Acabo Acabo de matar Un pinche jefe Y a esos güey No les gusta Hombre, güey Vámonos Al siguiente nivel ¡Órale! Ya pasamos dos niveles Perfecto Prende para la audiencia Chetos Ok Podemos meter más Esto que es Bigger ammo value Means bigger magazine Cazar un hit crítico Pues esto Y luego Estamina La defensa y la estamina ¿No? Está bien Tenemos una buena cantidad De dinero Tenemos 5,445 Vamos a un piso más Es que subió 8 pisos Llenos de enemigos Y trampas O sea Que si cree que Lo podremos hacer Yo creo que no La verdad Pero bueno Muy bien What, 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 what ¿Qué pedo? ¿Estoy herido? A la madre ¿Por qué? ¿Está bajando el chaleco? What ¿Qué es esto, güey? No, ¿por qué? ¿Por qué baja mi chaleco? Ok Ok Ok, no les hizo nada ¿Qué son esos güeyes, eh? No mames Según yo le había asaltado Esto es Vueltas Vueltas como en Kino Con una versión más HD Ok ¿Por qué estoy perdiendo? Ya perdí toda mi armadura A ver, vamos a ganar popularidad ¿Y ahora qué? Dice ¿Pagarás por todo lo que tú tengas En este gran país? No me importa ¡Dejen! ¡Ah! Ok Esto no está bien Me están chingando demasiado Déjenme en paz Ok, ahí está, güey Y esto es munición Espérenme, me voy a morir ¿Por qué me estoy muriendo? No puedo abrir esta puerta ¿Qué es eso, güey? Ah, cabrón ¿Qué es esa mamada? Y me sigo muriendo Esto no está bien Digo, está bien que quiera divertir Estos güeyes, pero ¿Cómo planean que uno llegue? Chingue su madre, güey Armarra ¡No mames! ¿Es en serio? ¡Ay, güey! Ganamos popularidad No, no sé qué hacer, güey Tengo un pinche matamoscas ¿Qué madre voy a hacer con el matamoscas? No, güey ¡Ah! El matamoscas Por aquí no había abierto Algo que me diera vida Maldita sea, güey ¡Pues chingue su madre, güey! Yo contra el mundo Y un pinche matamoscas Es como chingados que no Oh, fuck Ok, wait, 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 wait Son dos gusanos, güey Yo pensé que nada más era uno Ok, ya nada más queda uno No, es cierto, güey Los pinches gusanos ¿Cómo duran, güey? Espérate, causita ¿Qué manera talenta de disparar, güey? ¡No! ¡No! ¡Me mataron! ¿Es en serio? ¡Fuck! ¿Es neta? ¿Qué fue el puta? ¡Ah! Raza ¿Algún consejo de este juego? ¿Alguien de ustedes ya ha jugado? ¿O la han terminado? ¿Qué cosa tan complicada? Bueno, Raza No se olviden de dejar su like Yo soy Marcapón Y nos vemos En el siguiente intento Lo volveremos a intentar Claro que sí And a ver que no me lo hago No se olviden de dejar su就是 la atención No se olviden de hacer istository Además, mirá, no soluz ni designa ¿Qué? Gracias por ver el video.